e es cagarse ¿Te voy a ir a mi? Así que así que ¡A-A-TAN-TAN-TAN-TAN-TAN-TAN-TAN-TAN-TAN-TAN-TAN-TAN! ¡Tan bonito, tan bonito, patito! Mi papá y mi mamá 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 Papá y mi mamá mamá, papá y a mi mamá, porque mi papá y mi mamá, cuando yo sea mayorcita, y me meterán con ternura en los parques, nuevas experiencias, una mamá, una mamá, a mi mamá, a mi mamá, 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 gritos histéricos, papá y mi mamá, mamá, mamá y mi papá, voy mi mamá, mi mamá, mi mamá y mi mamá, de mi mamá, tecinarme, tecinarme, adiós papá, adiós papá, adiós mamá, adiós mamá, hasta nunca un besito al gordo de vuestra niña tecinarme, tecinarme mi mamá, mamá, mamá mi mamá, mamá, mamá hasta nunca tuf, tuf, tuf